Si bien, durante los próximos días se espera la presencia de temperaturas calurosas en la región, no se descartan precipitaciones en diversos puntos de lentidad debido al establecimiento de una vaguada sobre la península de Yucatán, informó la Comisión Nacional del Agua. De acuerdo con los pronósticos, entre este martes y jueves se anticipan para Yucatán valores máximos de 33 a 37 grados Celsius, mientras que las mínimas oscilarían entre los 18 y 22 grados Celsius. Sin embargo, durante los siguientes días se espera un aumento en el potencial de precipitaciones por el establecimiento de una vaguada, lo que significaría también condiciones de cielo de parcialmente nublado a medio nublado. No se descarta la presencia de lluvias por las noches, especialmente en algunos puntos de la zona costera de lentidad. Para el miércoles, una vaguada sobre el occidente de la península de Yucatán mantendría el potencial de chubascos fuertes, principalmente en las porciones sur y oriente de Yucatán. El jueves, el establecimiento de una vaguada, que se extendería desde el sur de Campeche al sur de Yucatán, podría generar chubascos fuertes en las zonas centro, sur y oriente del estado. Notivisión. 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 Gracias.